Estamos grabando. Adelante, Karina Batiani, secretaria ejecutiva de CLACSO, Flavia Rainieri, responsable del programa de desarrollo infantil temprano del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y especialista en políticas de niñez y salud infantil, y Gabriel Kessler, investigador del CONICET, docente universitario y profesor de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de San Martín, y un conocido especialista en temas de desigualdad, exclusión, pobreza. Quiero excusar en esta oportunidad a Roxana Mazola, la coordinadora de este panel, que por razones laborales, un compromiso laboral, vinculado a la inauguración de un programa para la creación de 300 centros de desarrollo infantil en todo el país, en el marco de la red de infraestructura del cuidado, no ha podido estar coordinando este panel, ella está vinculada a este programa por su cargo en el Ministerio de Infraestructura, y me ha delegado la importante y seria tarea de llevar adelante este conversatorio con tres prestigiosos y reconocidos académicos y especialistas en las temáticas de las políticas sociales, del cuidado en Argentina y en América Latina. Les comento muy brevemente la dinámica de este panel, este conversatorio se organiza, se estructura a partir de una ronda de preguntas, y lo vamos a llevar adelante hasta la 1.30, nuestros especialistas aquí invitados van a ir respondiendo las preguntas en este diálogo que les vamos a proponer, y luego al finalizar las rondas de preguntas vamos a formularles algunas de sus intervenciones. Con lo cual entonces invitamos a todos los participantes a formular sus preguntas a partir de o a través del chat que la plataforma nos brinda. Y finalmente, y para dar ya inicio, quiero agradecer muy especialmente a los expositores, a nuestros invitados, también a UMED, y recordar que este congreso, el quinto congreso de Estado y Políticas Públicas, lo organizamos en esta oportunidad de forma conjunta con UMED, y desde ya también al programa de FLAXO, de Educación a Distancia, que hace posible la asistencia tecnológica en este conversatorio. Para dar inicio entonces al mismo, voy a comenzar con una pregunta para Gabriel, y la primera pregunta que te quisiera hacer, Gabriel, es, si podrías situarnos las diferencias entre pobreza, desigualdad y exclusión, y en cuál de ellas crees vos que se viene centrando la agenda de política en América Latina, en Argentina en particular y en América Latina. Muy bien, ¿se escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, aprovecho primero a saludar a todas y todos, es un gusto que haya colegas, compañeros de Argentina y diferentes países de América Latina, un gusto compartir este panel con Karina y, bueno, mi colega, y la primera pregunta yo diría lo siguiente, que los tres conceptos, desigualdad, pobreza y exclusión, son útiles para las políticas y para pensar en la manera en que nos podemos trabajar articuladamente y para distintas situaciones, y así se fue trabajando en América Latina, lo quiero explicar. Desigualdad, sin duda, tiene que ser nuestro norte porque desigualdad es el concepto que nos permite ver la estructura social en su conjunto, ver la relación entre las distintas clases, poner en diálogo distintas luchas, luchas ambientales, luchas feministas, luchas de pueblos originarios, luchas en relación a sindicales. Entonces, desigualdad es uno de los conceptos que nos permite al mismo tiempo poner en relación distintos grupos, distintas luchas, poder medirlo también, poder decir si avanzamos o no avanzamos en términos de desigualdad, y tiene como promesa, como horizonte la cuestión de la igualdad. El concepto de pobreza, que es el concepto quizás que tiene más larga data, junto con desigualdad, ha sufrido cambios y modificaciones a partir de debates que en los años 90, cuando estaban en el centro de los debates justamente, generó un poco de malestar porque la pobreza aumentaba muchas veces al mismo tiempo que los organismos multilaterales, Banco Mundial, FMI, etcétera, que eran bastante responsables del aumento de la pobreza en América Latina, eran quienes como mano izquierda del Estado, como forma de atenuar el, entre comillas, costo social, proponían programas de la pobreza. Entonces, hay un malestar con la idea de pobreza y hubo dos movimientos interesantes. Por un lado, la idea de exclusión, que provenía sobre todo de las agendas europeas, fue como la promesa de encontrar un concepto que nos fuera un poco más interesante para pensar, para que no sea solo centrado en la pobreza. Exclusión tuvo una promesa de poder permitirnos mirar la estructura social de una manera más interesante de los años 90, pero tuvo la dificultad de que era muy difícil medirlo. Entonces, yo diría que la idea de pobreza, al mismo tiempo, fue objeto de muchas discusiones, hubo un gran desarrollo en torno a una idea de pobreza multidimensional, y la pobreza tiene la ventaja como concepto, por un lado, que genera consenso. La lucha contra la pobreza permite unir a izquierda o a derecha empresarios, por lo menos desde el punto de vista nominal, con grupos de izquierda, etcétera, y también permite medir y permite, en ciertos momentos de crisis muy fuertes como esta, centrarse en algunos grupos. La idea de pobreza multidimensional, que es la que más se está trabajando, tuvo desarrollo interesante, donde se incluyen distintas áreas de derecho, distintas dimensiones, no solo la económica, y la idea de exclusión, para momentos muy particulares, yo creo que es interesante porque tiene mucha fuerza, aun su propia vaguedad en términos académicos, a veces es una metáfora muy fuerte, permite, por ejemplo, frente a grupos que están sufriendo la exclusión por grupos, no sé, lo que se está viendo en muchos países de América Latina, políticas extractivistas que dejan a grupos, a pueblos originarios, excluidos de sus tierras, con violencia, la parada de exclusión por la fuerza que tiene, tiene, me parece, en ciertos momentos, y con un uso interesante, una potencia política interesante. Entonces, yo diría, desigualdad en nuestro marco, desigualdad es, al último tiempo, muy exigente, los gobiernos post neoliberales pusieron mucho de eficiencia en la igualdad, pero yo diría que, sobre todo, trabajaron en reducir la forma de exclusión muy fuerte. Pobreza tiene una continuidad que nos permite ir trabajando, y vernos como un subproducto de la desigualdad, y para ciertos momentos, hablar, o en ciertas temáticas, núcleos de exclusión estructural, también tiene cierta utilidad. Y yo creo que hoy estamos volviendo a la pobreza, por la tremenda situación de América Latina. Y corto acá, porque creo que me excedí de los cinco minutos. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias, muy clara estas diferenciaciones que estableciste. Vamos a continuar con Karina, y para Karina tenemos una pregunta también muy interesante, una pregunta más contextual, ¿no? ¿Cómo se viene desplegando la agenda de políticas del cuidado en los países de América Latina? Bueno, gracias Alejandro, y un gusto saludarles a todos y a todas, bueno, a quienes compartimos panel hoy, Alejandro, Gabriel, Flavia, por supuesto agradecerle a Rosana, que entiendo perfectamente su ausencia, por, bueno, el avance justamente en algo que tiene que ver con lo del cuidado, que son los centros infantiles, y una vez más a Flaxo, por permitirme participar de este congreso y de este conversatorio en el marco del diploma superior. Yendo a tu pregunta, a ver, lo primero que me gustaría decir es que lo primero que tenemos que reconocer es que el tema está en la agenda, y eso que hoy nos parece quizás obvio, porque se está hablando y mucho de este tema, para quienes lo venimos trabajando hace muchos años, diría que es un fenómeno reciente en América Latina, no así en otras regiones, ¿verdad? Este mapeo que podemos hacer por los distintos países que nos permite reconocer la inclusión de la temática del cuidado, bueno, no tiene mucho más de diez años, y en algunos países cinco, y en algunos menos de uno, incluso. Entonces, lo primero es reconocer eso, y reconocer eso quiere decir que la temática dejó de estar estrictamente, como me gusta decir a mí, en el puertas adentro, y por lo tanto en el cada uno, cada una se arregla como puede, y eso sabemos lo que implica en un contexto de desigualdad, como el que explicaba Gabriel recién, para pasar a formar parte de la agenda pública, por lo tanto ya no es yo me arreglo como puedo, sino que tenemos que pensar justamente soluciones colectivas, y allí aparecen las políticas públicas de cuidado. Los avances son muy heterogéneos, digamos, podemos ubicar en un extremo el caso del Uruguay, mi país, que tiene el Sistema Nacional de Cuidados, que por ahora es la única política integral de cuidados a nivel de América Latina y el Caribe, que la están intentando desmontar, dicho sea de paso, pero bueno, es la política que existe, a después avances parciales, de acuerdo a poblaciones beneficiarias, niños, personas mayores, etc., en distintos países. Caso de Costa Rica, sobre todo con las personas mayores, caso de Argentina, que empieza ahora la construcción de la política de cuidado. Pero resalto que este tema está en la agenda, y que desde el punto de vista normativo incluso, más allá de que se enuncien o no como políticas de cuidado, hay varios avances a nivel, tanto de, en algunos casos, las constituciones, como en otros casos, legislaciones particulares que promueven estas políticas de cuidado. Políticas de cuidado que, por cierto, de acuerdo a la experiencia internacional, sabemos que son de tres tipos, ¿verdad? Políticas de tiempo, políticas de servicios, o políticas vinculadas a la asignación monetaria, vouchers o similar, ¿verdad? Y en el marco de las políticas de tiempo, encontramos avances, quizás la principal tiene que ver con todo el proceso de reforma en América Latina de las licencias parentales, de maternidad, de paternidad y de cuidado. En términos de servicios, bueno, la ampliación de la cobertura pública, principalmente para los niños, niñas pequeños, ¿sí? Para la primera infancia. Y en términos de políticas más vinculadas a dinero, ¿verdad? Ahí los avances ya en nuestra región no son significativos, y me animo a decir que por suerte, y después puedo fundamentar el por qué digo por suerte. Hay dos más, y con esto termino, que creo que es importante que tengamos en cuenta, donde todavía los avances regionales son deficitarios, que a mí me gusta añadir a esta clasificación internacional de los tres tipos de políticas que decía. Y son las políticas culturales para la modificación de la división sexual del trabajo, yo creo que tiene poco sentido, o tiene menos sentido, hablar de políticas de tiempo, servicios y dinero, para decirlo rapidito, si no incorporamos esta cuarta, que se proponga como objetivo modificar la división sexual del trabajo, que en definitiva es la que sustenta la injusta distribución de la carga de cuidados. Y la quinta, y disculpen que vaya tan rápido, pero me dieron solo cinco minutos, y la quinta tiene que ver con las políticas laborales, es decir, en todo este sector del cuidado, que es un sector generador de empleo, de nuevas oportunidades, tanto de ocupación como de empleo, tener mucho cuidado, digamos que no se repitan historias del pasado asociadas al empleo doméstico, es decir, que las oportunidades de empleo que surjan y de ocupación, no sean las peores pagas, sin protección social, sin reconocimiento, etcétera, como ocurrió en el pasado con el caso del empleo doméstico. No sé si respondí tu pregunta, pero por lo menos dejé algunos elementos como para discutir, y gracias. Muchas gracias Karina, sí, realmente sumamente completa la respuesta, en el poco tiempo que te dimos, pero seguramente algunas de las cosas que mencionaste las vamos a ir retomando a lo largo que este conversatorio lo llevemos adelante. Me pareció muy interesante tu, en cierta forma, caracterización temporal sobre el posicionamiento de las distintas políticas que componen esta agenda del cuidado en cuanto, digamos, a su presencia en la agenda más temprana o más reciente, y del mismo modo también alguna enunciación en esta caracterización que vos hiciste de países un poco más avanzados y otros que están iniciando de manera más reciente y parcial la incorporación de las políticas de cuidados en su agenda. Bueno, para continuar con esta ronda, ahora vamos a formular una pregunta a Flavia Ranieri, y también en esta primera ronda de preguntas más generales y aproximativas a los temas del conversatorio, Flavia, quería preguntarte qué rol tiene la política de primera infancia en Argentina hoy, en la actualidad. Bien, bueno, aprovecho también para saludar, para agradecer por la invitación, para saludar especialmente a mis compañeros de mesa, que la verdad que es un honor estar en este lugar, y en esta oportunidad reemplazo a Victoria Tolosa Paz, que es irreemplazable, pero bueno, estoy cubriendo ese espacio que ella no pudo ocupar hoy porque estaba también, como Roxana, en la misma actividad. Bien, el tema de primera infancia hoy, y la verdad que es un tema muy importante, y el tema del rol de las políticas de primera infancia es fundamental. A mí me gustaría aclarar algunas cuestiones, varias, ¿no? Hoy estamos pensando y enmarcando las políticas de primera infancia dentro del gran paraguas de las políticas de cuidado, ¿no? Como que eso nos trae una nueva mirada en una lógica, que nos sumamos como a la lógica del cuidado, y la verdad que es muy importante, y después de retomar algunas cosas que planteó Karina, que las vemos cotidianamente, ¿no? Lo que se plantea por ahí es de una mirada más teórica, nosotros lo vemos muchísimo en terreno. ¿Por qué es importante las políticas de primera infancia? Bueno, hay una multiplicidad de cuestiones. Una, que tiene que ver con el derecho, la Argentina tiene un paquete muy nutrido de derecho, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, nuestra ley 26.061, y un nutrido paquete de leyes, entonces hay una cuestión, por un lado, que tiene que ver con el derecho, hay otras cuestiones que uno miraría como podría pensar el tema del bono demográfico, algunos autores hasta hablan del tema del bono demográfico, por lo cual apoyan políticas importantes, las políticas en ese momento de la vida, también algunos, yo voy a contestar desde múltiples perspectivas, ¿no? Algunos desde la economía plantean el enorme retorno de la inversión del Estado en los primeros días de vida y ahí nos retrotrae algunos estudios como lo de James Heckman hace muchos años y todo lo que mueve en esto del retorno al Estado por la inversión en los primeros momentos de la vida y por supuesto un enorme paquete de información y de evidencia hoy muy clara de la trascendencia de los primeros momentos de la vida en la construcción del psiquismo y en la construcción de las personas y en la construcción de sus capacidades y pensar este periodo de la vida donde digamos históricamente por ahí no se daba mucha importancia porque total el niñito es muy chiquito no habla, ¿no? pareciera como que no tenía importancia y muchas veces los trabajamos con los equipos en esta cosa de pensar ese periodo de la vida como si fueran los cimientos de una casa, ¿no? Sobre eso se construyen después los sujetos las sociedades ahí hay mucho para hacer y a su vez está tomado también en la agenda internacional está tomado en los ODS cuando uno ve algunas cuestiones como las cuestiones de desarrollo infantil temprano que se toman en la agenda de Naciones Unidas y en la Argentina viene llevando adelante una serie de políticas que tienen que ver con la primera infancia tal vez nuestra problemática que por ahí después la podemos desarrollar más tiene que ver con la fragmentación de las políticas y esta es una de las propuestas que se están haciendo desde el Consejo en esto de pensar en programas de desarrollo infantil temprano que traten de aunar y de unir y de poder sobrellevar y resolver el tema de la fragmentación de las políticas para pensarlas de otra manera en un momento de la vida que requiere fuertemente intersectorialidad articulación y sinergia la Argentina ha avanzado no solo tiene un paquete nutrido digamos de leyes sino que ha habido y que hay políticas sustanciales interesantes muy fuertes en el tema de primera infancia y de primeros momentos de la vida y que en realidad lo que falta es articular sinergia desde todas las perspectivas a un espacio de coordinación que irá profundizándose y que nuestra idea es que se profundice y que se avance en esta lógica de la articulación y sinergia de las políticas y simplemente bueno después podemos meternos en todo el tema de lo que es la brecha la pobreza porque hoy el colega hablaba de pobreza y hoy tenemos claramente un cuadro de infantilización de la pobreza que ya viene desde hace algunos años con datos de pobreza infantil tremendo si uno compara la pobreza en la infancia con la pobreza en la vejez o en la edad adulta digamos hay una pobreza infantilizada y también feminizada entonces ahí hay también justificativos fuertes para trabajar en ese momento de la vida y después aclarar algunos conceptos como de desarrollo infantil tembrano que mira esta etapa de una manera más amplia y que incluye el tema de embarazo perfecto Flavia muchísimas gracias seguramente has abierto un montón de puntas y temas que vamos a profundizar en las próximas preguntas aprovecho la ocasión para invitar a los asistentes al conversatorio a formular sus preguntas tanto a Gabriel como a Karina como a Flavia las vamos a retomar en algún momento de la de la charla y también agradezco y simplemente menciono algunos de los de los asistentes que nos acompañan nos acompañan asistentes desde Ecuador desde Honduras desde México desde Colombia y también digamos de nuestro país simplemente por mencionar provincias como Jujuy San Luis Santa Cruz Córdoba Santa Fe la provincia de Buenos Aires la misma ciudad de Buenos Aires Centro Ríos Misiones bueno muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio ahora ya yendo a preguntas un poquito más específicas quisiera consultarte Gabriel ¿qué conexiones crees vos que existen y que podrías realizar entre los sentimientos y percepciones de la inseguridad a la luz del COVID-19 y sus vínculos con la cuestión social cómo ves esta relación me parece una pregunta muy interesante y creo que si bien todavía no está tan presente en el espacio público muy posiblemente esté por lo siguiente el temor en toda América Latina el temor al crimen la preocupación por el crimen es alta desde hace mucho primera segunda preocupación en todos los países el politivismo es decir el apoyo a medidas duras en relación con lo que se considera delito es muy alto y creciente en América Latina muy muy alto en muchos de los países que se han nombrado México Honduras Brasil etcétera es muy alto pero es alto en toda la región y estamos en una situación particular durante el COVID que es han disminuido los delitos por la menor circulación en la mayoría de los países ha aumentado las violencias de género y las violencias intrafamiliares también con niños y con adultos mayores y eso ha aumentado y hay dos fenómenos que también van a tener algún tipo de influencia en las percepciones que es la cuestión de la migración mediciones de los últimos tiempos están mostrando una creciente xenofobia en la región que ya era alta pero que va aumentando sumada a una algo que preocupa a las politólogas y politólogos de casi toda América que es una erosión una erosión a los valores democráticos que cambia por países es la erosión es menor en el cono sur que en por ejemplo en América Central pero en todos los países esto está disminuyendo eso es un cóctel bastante preocupante sumamos el COVID donde el temor al otro donde la presunción generalizada de peligrosidad es decir que el otro o la otra pueda ser portador de un virus y eso va generando una relación corporal que no vemos en las ciudades donde nos alejamos un poco por el otro respecto al otro eso va generando algo que es muy preocupante porque respecto al temor hay algo que se llama la lógica expansiva del temor que es cuando yo tengo miedo a algo que tengo miedo a la situación económica muchas veces ese miedo se me transforma y se me va corriendo hacia otras áreas hacia mi salud hacia mis relaciones entonces el clima de temor y esta presunción generalizada de peligrosidad más una disminución del delito que está aumentando y en los momentos que aumenta el delito es decir el delito bajó está volviendo a sus niveles más habituales todo momento del delito se vive con toda razón muy angustiadosamente más posiblemente cuando haya un poco más de movilidad migración que está muy parada en particular migración venezolana va a volver a haber movimientos y eso puede llegar a ser en terrenos donde hay una hipersensibilidad hacia el otro una suerte de heterofobia algunos lo llaman también plebeiofobia puede acentuar digo no lo sabemos pero puede acentuar puede acentuar las peores tendencias autoritarias impunitivas en nuestras sociedades y eso muchas veces en un momento donde se va a generar un conflicto distributivo por quién paga si los trabajadores y las trabajadoras o el mercado o los costos de la pandemia muy posiblemente no lo sabemos erosione la empatía hacia a los otros o sea acentúe la idea entre merecedores y no merecedores entre los locales que son los que tienen que tener algún no diría beneficio estar más protegidos contra los que son de otro lado entonces nada respecto a la relación entre temor temor al otro y cuestión social nos hace lamentablemente plasmar pensar la pandemia quizás sí quizás hay una oportunidad para plantear otras cosas pero eso va a depender de un trabajo muy fuerte de las mujeres y los hombres para aprovechar la oportunidad para plantear y luchar por otros consensos muchas gracias Gabriel realmente interesante y al mismo tiempo preocupante digamos la descripción que nos haces en términos de nuestros vínculos la construcción comunitaria la construcción social pero me parece que son son datos y esos datos los tenemos que tener sobre la mesa para pensar las relaciones pensar los vínculos pensar las políticas Carina continuando con esta ronda de preguntas y ahora sí como decíamos yendo a aspectos un poquito más puntuales ¿qué opinión tenés sobre las propuestas de ingreso universal y su relación con el género? con las temáticas de género ¿cómo lo estás mirando? A ver en términos generales con el ingreso universal la renta básica el ingreso básico en fin con sus distintas formas de expresión aunque no son exactamente lo mismo cada una de ellas pero como concepto general yo estoy de acuerdo ¿verdad? me parece que es momento y que esta crisis además que estamos atravesando en bueno en el mundo pero en nuestra región en particular impone esa discusión impone más que la discusión el tomar medidas concretas para avanzar en esa dirección o sea que en términos generales estoy de acuerdo y creo que tenemos que impulsar y avanzar hacia ese lugar en términos de la relación con la cuestión de género yo creo que es absolutamente necesario reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres de alguna forma de alguna manera quizás esta es la forma quizás hay otras más específicas pero hay que incluirlo incluirlo digamos como elemento incluso como se está haciendo ahora en las mediciones ¿verdad? de estimación del producto bruto que aporta este tipo de trabajo porque tengo la convicción de que es un trabajo no solo de que es un trabajo sino de que es un componente del bienestar social esencial y que se realiza bueno en su gran mayoría por parte de las mujeres sin reconocimiento ni social ni económico y eso tenemos que ponerlo en discusión quizás la propuesta digamos en torno a la renta básica pueda ir por este lado o sea pueda combinar con esta discusión que decía del reconocimiento del trabajo no remunerado o quizás hay que pensar otras medidas más específicas como ya se han discutido en algunos países en términos de digamos de prestaciones económicas para las mujeres que realizan de manera exclusiva el trabajo no remunerado en términos del reconocimiento de este trabajo a la hora de su jubilación o de aspirar a la jubilación o a los derechos digamos de pensiones y jubilaciones hay que digamos desarrollar la imaginación lo que no me queda duda es que hay que reconocerlo socialmente sin duda pero económicamente también y quizás el camino de la renta básica sea una buena alternativa y quedó muy claro en estos ocho o nueve meses que llevamos ya de pandemia en la región cómo no solamente se hizo visible el trabajo no remunerado y de cuidado sino cómo se intensificó al volver a una etapa casi que preindustrial ¿verdad? de coexistencia de lo productivo y lo reproductivo en el mismo espacio geográfico léase los hogares como antes de la revolución industrial teníamos esa situación y la participación diferencial de las mujeres en esa intensificación ya había una distribución desigual que además se intensificó en el marco de la pandemia entonces basta ya de excusas y hagamos esas políticas de reconocimiento social y económico por ahí quedaría mi respuesta muchas gracias Karina interesante a unir tu respuesta a la respuesta anterior de Gabriel sobre el impacto de la pandemia que no hace más que venir a poner de manifiesto y con mayor grado de visibilidad una realidad un problema ya existente y una falta de reconocimiento Flavia yendo a una pregunta un poco más específica y que en cierta forma se liga a la pregunta anterior que te formulé quisiera saber qué formas de intervención considerás vos que se requiere pensar para abordar la cuestión social y de la salud en el Estado argentino en Argentina está pensada para Argentina en la actualidad digo que se liga en parte con lo que vos decías porque en la pregunta anterior nos hablabas de temas de coordinación habías enunciado algunas respuestas pero simplemente te formulo la pregunta para que vos libremente nos des tu mirada bueno muchísimas gracias en realidad hoy se están planteando bueno para avanzar en algunas cuestiones concretas y ir resolviendo algún tipo de desafíos primero hicimos como un diagnóstico de base de algunas cuestiones y de dónde se estaban partiendo planteamos el tema de la fragmentación de las políticas como una problemática y la necesidad de trabajar en espacios de coordinación que generen espacios estructurales de coordinación como en el caso del Consejo Nacional de Políticas Sociales las mesas de desarrollo infantil temprano que trata de articular en una mesa a nivel nacional todas las políticas del nivel nacional y empezar a ver dónde habría brechas que las hay y muchas para ahí generar una primera articulación a ese nivel pensar en una articulación que tenga que ver con nación provincia y municipio pensando en nuestras intervenciones articuladas de llegada fuertemente a nivel territorial y pensar también en intervenciones que tengan que ver con las cuestiones de ciclo de vida desde las edades más tempranas como planteamos desde el embarazo en adelante y ahí empezamos a tomar como hilo de Ariadna ya trabajando con algunos municipios algunos temas como hacer sinergia y como mejorar algunas políticas que hoy estaban existentes más allá de ir pensando en innovaciones con distintos actores de cómo avanzar en el marco de pandemia y pospandemia una de las cuestiones que apareció fuertemente durante este periodo fue la disminución muy clara de la asignación por embarazo que cayó fuertemente durante el tema de la pandemia y que ya venía decayendo previamente entonces tomamos por ejemplo el tema de asignación universal por embarazo como hilo para ir trabajando con los municipios y también en los niveles locales ir construyendo desde ahí mejorando la captación o sea articulando políticas como el plan sumar la asignación por embarazo todo lo que puede plantearse de programas como tienen que ver con las políticas de la CENAF de primera infancia articularlas para tener una llegada más fuerte a nivel territorial empezamos con la asignación por embarazo planteando entonces un sistema de información que en la Argentina es muy frondoso pero que no de vuelta no está articulado planteando como puerta de entrada al sistema en el caso del embarazo el plan sumar y desde ese sistema de información centrado en las personas ir disparando sistemas de alerta que nos permitan pensar también con la lógica de trayectorias como uno piensa cuando piensa en desarrollo infantil o en desarrollo pensar en trayectorias generar bases de información que estén unificadas y que tengan sistemas de alerta que nos permitan pensar de esa manera disminuir la fragmentación mejorar la sinergia e ir aportando algunas soluciones concretas también a niveles provinciales y fuertemente a niveles municipales se generó un un índice llamado índice de riesgo infantil para poder clasificar para trabajar con los municipios que tomaban en cuenta determinadas cuestiones de vulnerabilidad también para disminuir estas brechas muchas veces y en realidad la punta del ovillo acá nos la dio el Ministerio del Interior que había armado un índice de vulnerabilidad territorial y donde la mayoría de los municipios eran municipios de menos de 50.000 habitantes muy interesante porque uno plantea también esa es una brecha mirada hay muchas brechas esa también era donde la llegada de los planes y los programas en lo concreto eran a los municipios con mucha población esto era también bueno el índice nos permitió empezar a disminuir esta brecha a focalizar en otras áreas territoriales redondeo con esto para dar espacio a las otras preguntas simplemente estamos accionando en forma concreta con distintos niveles de coordinación estructural pensando en algún marco de incentivos para favorecer esta articulación estructural que se da a nivel del consejo unir con la gestión municipal y provincial pensar entonces en el ciclo de vida y a su vez bueno generar estos instrumentos para ir armando y dando coherencia a las acciones y a las políticas que estamos desarrollando y empezando a desarrollar así que perfecto Flavia perfecto Flavia muchísimas gracias por por el panorama por esa nutrida descripción de las iniciativas que están llevando adelante desde desde el consejo y desde las distancias gubernamentales y para entrar en la tercera ronda de preguntas y ahora sí pensar un poco a futuro y establecer algún tipo de mirada recomendación visualización respecto de la agenda sobre la cuestión social Gabriel ¿cuáles son los tres rasgos y los retos actuales que vos destacarías de la situación social en América Latina en la actualidad? ya con una mirada más del futuro y de evaluación muchas gracias bueno hay temas que comparto pero lo dejo a mis colegas de la mesa como la cuestión del ingreso básico y la cuestión de los cuidados para ir a otros temas que por supuesto comparto a mí hay una cuestión que me yo diría que me obsesiona y que la verdad que creo que es el gran es uno de los grandes temas pero que es que la verdad que no sabemos cuál es su modelo de desarrollo que pueda aunar al mismo tiempo desarrollo productivo el país que uno quisiera vivir desarrollo productivo buenos salarios condiciones dignas etcétera respecto al medio ambiente me parece que ese es un problema que que no lo sabemos y no es tan fácil y no es solamente una cuestión intelectual como yo siempre digo si fuera tan fácil alguien se lo hubiera hecho creo que y sobre todo es un problema para los países más grandes para los países que tienen mayor volumen de poblaciones para Argentina para todos los países pero países como Argentina Brasil Colombia diría hasta ahora la pareja diría que Chile no pero Chile también etcétera ahí hay un problema que es lo que yo diría que me obsesiona porque digamos no tenemos muchos modelos de países de 45 millones de habitantes para hablar de los modelos de la cantidad de habitantes de la Argentina fuera de Europa que sea más o menos parecido a que un país que uno quisiera vivir buenos salarios etcétera y eso ya está demostrado ya lo han explicado historiadores y historiadores que no van a ser australia y eso es un tema porque por dos porque es un tema central y porque eso también depende de condiciones geopolíticas que nosotros que no dependen de nosotros pero también de consensos a largo plazo que no son tan fáciles de lograr y me parece dos cuestiones para nosotros no sé muy largo uno es que hay un modelo más sepaliano para llamarlo neutralización etcétera que ya está no funcionó o funcionó durante un tiempo pero no va a funcionar ahora el mundo está lleno de bienes baratos que nadie quiere comprar la neutralización va un poco en contra de las cuestiones medioambientales etcétera me parece que hay dos cuestiones que yo veo que están pasando por lo menos como algo positivo creo que está empezando a ver una el diálogo existía porque somos amigos digamos de las posturas más desarrollistas para llamarlo de algún modo y más ambientalistas es decir que hoy así como ya no existe un progresismo que no tenga la cuestión de género las cuestiones étnicas en el centro creo que no va a ser posible en una nueva ola progresista para llamarlo que la cuestión ambiental y la cuestión de desarrollo para llamarlo de algún modo no estén mancomunadas creo que no existe esa agenda o sea esa agenda hoy está ¿cómo hacerlo? no es fácil porque hay una tensión que no es fácil resolver y eso pasó en países como Bolivia etcétera pero posiblemente haya vayamos hacia un cambio de expectativas posiblemente vayamos hacia algo que tome más en serio la conversación que nos trajeron el pensamiento sobre vivir el pensamiento sobre las alternativas al desarrollo pero no es fácil porque muy posiblemente se sale de las pandemias con un anfib si miramos la historia con un afán productivista un afán de recuperar el tiempo perdido pero esa yo creo que es la cuestión que a mí más me obsesiona en otras cuestiones más o menos sabemos qué hacer no las hemos hecho pero sabemos que hay que cuidar sabemos que hay que cambiar la tributación sabemos de algún modo que hay que mejorar la calidad de la educación no sabemos bien cómo hacerlo pero un modelo de desarrollo la verdad que no lo sabemos lo tienen un poco más resuelto países que pueden lograr una incorporación geopolítica al mundo por exportación de materias primas como Uruguay etcétera con todos los problemas que esto tiene pero los países más grandes tienen ahí un problema que es el más complicado y no lo sabemos la verdad no lo sabemos no sabemos cómo es y para terminar no lo voy a desarrollar hay dos cosas que sí me preocupan también uno es adultos mayores me parece que la pandemia mostró una mirada sobre los adultos mayores sumamente antigua y hasta diría prejuiciosa eran los sujetos a cuidar pero no tenían voz lo digo un poco exageradamente había que cuidarlos está bien pero se reforzaron las miradas que o los infantilizan o los vulnerabilizan y realmente yo creo que deberían pronunciarse con una minoría política y lo último es y recomiendo un artículo que sacó Federico Tobar en el blog de Nueva Sociedad sobre repensar un pacto en salud ahí hay toda una propuesta sobre muy interesante sobre repensar la salud no ya como una cuestión individual como un cuidado individual sino como tareas activas de distintos actores entonces me parece que dejaría ahí cualquier cosa tenemos que ponerle después de las preguntas Bueno, muchas gracias Gabriel muy interesante tu mirada tu reflexión sobre las características y los retos actuales y siguiendo en esa línea me gustaría preguntarle a Karina ¿cuáles son los retos actuales que vos imaginás que vos visualizás para abordar la inversión en políticas de cuidado y de género? Bueno, gracias Bueno, lo primero es insistir con lo que dije en la pregunta anterior digamos para el tema de abordar la inversión lo primero es el reconocimiento o lo que se llama por ahí o hemos llamado por ahí en la literatura el desafío de las tres R en torno a la cuestión del cuidado ¿verdad? El reconocimiento el primero de ellos la redistribución y la reformulación y la reducción también de la carga de cuidados entonces ese es uno de los primeros retos y eso también tiene que ver directamente con la agenda de género digamos que es quien ha impulsado al menos en un inicio el tema de las políticas de cuidado con bueno esto que mencioné en la primera pregunta de modificar la división sexual del trabajo agenda de género perdón agenda de políticas de cuidado que como dije fue impulsada por la agenda de género pero después es tomada de manera más amplia porque obviamente las políticas de cuidado refieren también a otros campos de la política pública como el de infancia como el de las personas mayores salud educación y podría seguir nombrando ¿verdad? Entonces uno de los retos es efectivamente entender la intersectorialidad en este caso la necesaria intersectorialidad y por lo tanto el necesario diálogo y construcción de consensos desde el comienzo desde que entendemos por cuidados a cuáles son el tipo de políticas que queremos implementar en esta dirección y también decir para rescatar la palabra inversión que tú ponías en tu pregunta que quizás una de las estrategias que ya ha demostrado ser exitosa en el caso bueno de algunos países europeos y también lo fue lo puedo decir de primera mano porque participé activamente de lo que fue la construcción de la política del cuidado en Uruguay desde el lugar académico pero en una participación activa la idea de demostrar de demostrar ¿verdad? con datos con investigación etcétera que no tener una política de cuidado es mucho más caro en términos económicos en términos del impacto social que tenerla ¿verdad? entonces la primera barrera que siempre se tiene cuando uno va a plantear a nivel de los distintos bueno países ciudades porque recordemos que en América Latina este tema está impulsado en algunos casos a nivel nacional y en otros a nivel de ciudades o incluso de comunidades o de barrios una de las primeras barreras si suele ser bueno es una política cara no hay recursos hay restricción y más aún ahora con la América Latina que va a surgir de la pandemia imaginen este tipo de argumentos bien se puede fácilmente mostrar que avanzar en la construcción de políticas de cuidado desde el punto de vista exclusivamente del argumento económico del que es caro o no caro bueno es más caro no formular una política de cuidados por lo que implica en términos por ejemplo de la no incorporación de las mujeres al mercado de trabajo por lo que implica en términos de el no desarrollo de los nichos de ocupación o mercado que representan las políticas de cuidado y un largo etcétera que no tengo tiempo para desarrollar todo eso nos lleva a afirmar es más caro no tenerlas que formular una política esto que lo estoy diciendo muy rapidito por los famosos cinco minutos está bien estudiado en varios países incluido en Uruguay que lo usamos como argumento pero no solo también en países bueno europeos y demás y en algunas ciudades de América Latina que también han avanzado el caso de la Ciudad de México por poner un solo ejemplo no es la única gracias bueno bueno Karina muchísimas gracias por esta síntesis apretada pero muy interesante reflexión sobre cuáles son los retos qué hacer por dónde digamos avanzar con la agenda reflexionando sobre las cuestiones del cuidado y reflexionando sobre las cuestiones de la inversión pública me quedo con tres palabras una frase tuya al inicio de tu respuesta esta idea de tu énfasis en reconocer en redistribuir y en reformular la carga en relación digamos a las políticas de género y en relación a las cuestiones del cuidado y para continuar con esta ronda de preguntas y este conversatorio Flavia me gustaría preguntarte y escuchar tu reflexión sobre qué capacidades estatales crees vos que es necesario desplegar para la agenda de políticas de niñez bueno gracias por la pregunta la verdad que también tomo lo que dijeron los colegas previamente me parece que hay múltiples desafíos frente a la situación actual que estamos viviendo desafíos que tienen que llevar permanentemente a pensar en cuestiones innovadoras y en aplicar estas cuestiones innovadoras la escuchaba a Karina y en esto de plasmar en las políticas que vamos llevando adelante todas esas cuestiones de desarrollos teóricos llevarlos a la construcción real en el camino y trabajar algo que ya planteamos que es la intersectorialidad a fondo pero realmente a fondo y analizando un poco la situación de la niñez y de los planes y las políticas en la Argentina relacionadas con la niñez en nuestra propuesta que intenta acercarse a resolver alguna de estas temáticas en nuestra propuesta planteamos mirar las políticas desde múltiples dimensiones como una primera aproximación es decir bueno múltiples dimensiones para poder mirar para poder mirar la política dimensiones que tengan que ver con la salud con la salud integral la nutrición la salud física fuertemente estamos trabajando todo lo que tiene que ver con salud psíquica salud mental y salud vincular justamente porque en el marco de la pandemia también nos mostró otros perfiles y muchas veces estos aspectos de la salud integral estaban dejados de lado y también son un eje fundamental cuando uno mira la calidad del cuidado también planteamos otra dimensión que tiene que ver con las condiciones para garantizar la crianza y todo lo que tiene que ver con cuidados y educación para el desarrollo y ahí nos metemos también en los temas y en los espacios de cuidados concretos para los niños que hoy trajo Karina algunos de sus comentarios en esta cuestión también de abordaje de la temática de género y cuidado y de ir en profundidad resolviendo los temas concretos hoy hablamos de la cuestión de cuidado y cuando miramos la estructura de los centros de desarrollo infantil y de las estructuras de cuidado relacionadas con la infancia la mayoría de las que cuidan son mujeres y la mayoría con un pago muy exiguo mujeres que por ahí no han tenido formación para esto creo que todo este conocimiento va a requerir ir por lo menos de lo que nosotros estamos planteando ir a fondo ir con desafíos y con innovaciones de verdad generar una política en serio que tome estas cuestiones que estamos hablando acá y que las lleve en lo concreto y en lo real a una transformación requerimos todavía un camino de transformación en esta lógica de cuidado y en la lógica de las políticas de primera infancia todavía tenemos un camino largo que recorrer con esta nueva visión donde de verdad digamos lo que se denomina por ahí educadoras o educadores dentro del cuidado de la primera infancia requiere una revisión a fondo en calidad en cobertura y en fuertemente en esta cuestión de llevar a la realidad lo que decimos de el mejoramiento también desde el punto de vista económico se nos abren una gran cantidad de desafíos algunas algunas cuestiones las tenemos que repensar a la luz de los conocimientos teóricos que tenemos y a la luz de la necesidad de ser innovadores como hubo estrategias innovadoras durante la pandemia de por ahí de jardines o de estructuras de cuidado infantil donde llegaban a las familias de diferentes maneras acompañando y dando sostén a las familias desde los CBI o desde los jardines con múltiples estrategias algunas muy innovadoras y muy interesantes para adelante nos queda entonces desafíos la innovación un nuevo un nuevo panorama en relación a la infancia pero también a las infancias y también al tema de cuidado la aplicación en lo concreto y la priorización fuertemente en el eje de cuidado en serio donde se llegue a la población y donde se llegue a los territorios con todas estas nuevas ideas también escuchar de las experiencias territoriales algunas muy interesantes de llegada y de sostén a las familias a veces con un a veces con un juego a veces con un libro a veces con una comunicación por whatsapp hubo redes que han sostenido es interesante también retomar eso como una lógica para volver a ver esto y de verdad creo que estamos parados en la necesidad de verdad de cambiar un paradigma estamos en un punto de inflexión donde es necesario cambiar un paradigma tanto frente al tema de infancia como de adultez creo que en realidad frente a toda la cuestión social estamos en un cambio de paradigma es momento de aprender de lo que sabemos y es momento de aprender también de las experiencias y estamos frente a un momento donde el mundo está cambiando y deberíamos estar a la altura y poder cambiar de paradigma y dar nuevas ideas que es lo que por ahí nos cuesta así que bueno gracias muchas gracias Flavia por la respuesta porque fue una respuesta que permitió dar cuenta de algunas de las capacidades estatales necesarias para llevar adelante una agenda de políticas de este tipo al mismo tiempo también fue una respuesta que reflexionó sobre los límites y el que hacer y lo que se está haciendo digamos la disponibilidad y la respuesta del Estado en algunos casos con respuestas más tradicionales y en otros casos con respuestas más innovadoras y muchas de esas respuestas también surgidas en el marco de la pandemia que implicó una redefinición de los vínculos y del hacer del Estado y de su administración pública y el relacionamiento con los con digamos los los actores de la sociedad civil y las estructuras digamos de cuidado y de atención a las que hacías mención así que muy interesante la respuesta ya finalizando entonces en este conversatorio que por cierto debo decir fue sumamente interesante y así lo refleja las preguntas que fuimos recibiendo y las manifestaciones de agradecimiento de parte de los asistentes yo me tomé el atrevimiento de seleccionar algunas de las tantas preguntas que recibimos y en algunos casos también las intenté agrupar de algún modo para no reiterarlas así que voy a comenzar con dos preguntas generales y que fueron formuladas para los tres expositores y luego les voy a hacer una pregunta cada uno más en particular respecto de las preguntas generales y tengan ustedes la posibilidad de tomarla en la medida que le parezca pertinente y desde la especificidad de ustedes sin la obligación de responder voy a señalar lo siguiente entonces para todos los expositores por un lado ¿cómo pueden pensarse y fortalecerse el trabajo de las organizaciones sociales y los espacios comunitarios pensando en un sistema de políticas del cuidado? me parece que es interesante también no solo mirarlo desde el Estado sino también mirarlo en relación con las organizaciones de la sociedad civil y los espacios comunitarios esa es la primera pregunta y la segunda pregunta que realizaría tiene que ver con una pregunta muy general digamos ¿cómo creen que las políticas públicas de cuidado y las políticas públicas de género se vieron tensionadas por la pandemia o se reinventaron y en qué medida si así fue priorizaron determinados aspectos por sobre otros? esta última pregunta es una pregunta muy general pero pueden tomarla desde los caricias que sean de sus competencias si querés Gabriel comenzar vos siguiendo el orden quizás tejo si te parece a mis colegas que creo que son más expertos en el tema quiero pensar un poco en lo que ¿quieres que empiecen? Sí Karina muchas gracias adelante bueno en términos más generales ¿verdad? ahí la pregunta de cómo pensar y fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias en las políticas de cuidado yo creo que tienen un rol central y de hecho cuando analizamos las experiencias de América Latina se ve claramente que los avances que se realizan en materia de lo que es la agenda de cuidados o de políticas de cuidado la participación de la sociedad civil por decirlo en términos más amplios ¿verdad? es absolutamente determinante de hecho es quien en conjunto en muchos casos con los sectores académicos y demás pero han empujado este tema y lo han colocado en la agenda pública no llega de cualquier manera y allí es determinante la participación por supuesto de las organizaciones de mujeres de las organizaciones feministas junto a otras organizaciones el sector de infancia personas mayores etcétera que también se han sumado como pensar y como fortalecer dándole lo que para mí es el papel que deben tener siempre este tipo de organizaciones en cualquier política pública que es bueno son muchos los papeles que tienen que tener pero un papel fundamental para mí es el del control ciudadano ¿verdad? que es central en términos no sólo de que el tema llegue a la agenda pública sino después en términos de cómo se implementa que se implementa y de ir haciendo el control o la abeduría como se dice en otros países ciudadana en torno a estos procesos y por supuesto también reclamando reivindicando etcétera etcétera también han tenido otro rol que quizás hay que analizarlo con un poco más de detenimiento que es el rol de ejecución porque en muchos casos esas organizaciones de la sociedad civil también se convierten en organizaciones ejecutoras de la política por medio de la prestación de servicios eso yo creo que hay que observarlo o estudiarlo con un poquito más de detalle porque no todas las experiencias que conocemos bueno han sido de reforzamiento de las organizaciones sociales sino que en muchos casos se ha desvirtuado ese papel que para mí es central de control ciudadano control social ciudadano por ser bueno juez y parte ¿verdad? estar también del lado de la ejecución o la prestación concreta de servicios me parece que ya en términos más generales más allá de las políticas de cuidado sino en general en términos de las políticas sociales públicas etcétera debemos reflexionar también como resultado de esta crisis de esta pandemia el papel que le damos y el papel que le damos y ahí ya me voy a un plano mucho más general o abstracto en términos también de la discusión democrática y ciudadana ¿cuál es el papel de estas organizaciones en el ejercicio concreto de la democracia? democracia que por cierto se ha visto bastante dañada en este proceso de pandemia por lo menos en sus formas más clásicas liberales entonces rediscutir también esos contenidos asociados a la democracia y a la ciudadanía a la ciudadanía y a las personas como ciudadanos con derechos ciudadanos y ciudadanas con derechos y no como consumidores y acá ya sé que estoy metiendo en una bolsa mucha cosa y me apuro porque hay poco tiempo pero para dejarlos ahí pensando un poco entonces si vamos a discutir estas cuestiones de la democracia también bueno desde mi punto de vista la salida viene por digamos fortalecer los los sentidos participativos estaba buscando la palabra los sentidos participativos y por tanto comunitarios de la democracia entonces allí también hay un papel en torno a esta primera pregunta y no sé si tengo tiempo para la segunda si querés que ya la conteste o paso el micrófono Alejandro si querés contestarla Karina bueno ya que estoy con el con yo digo ya que estás embalada dale y lo hago breve para pasarle el micrófono a mis colegas ahí también ustedes preguntaban qué pasó con las políticas de cuidado y de género si se vieron tensionadas por la pandemia sí se vieron tensionadas y yo diría que más que tensionadas en muchos casos las políticas específicas de cuidado y de género se vieron invisibilizadas en realidad con la pandemia cuando uno empieza a analizar las primeras medidas que toman todos nuestros países estados para responder a a la pandemia bueno el confinamiento quedate en casa y todas esas cosas que conocemos y que sufrimos digamos la dimensión de género y la dimensión asociada a los cuidados no estuvo presente y pongo solo dos ejemplos lo podemos discutir largamente podría ser todo un seminario sobre eso pero pongo dos ejemplos quedate en casa desde el punto de vista de género se olvidó de la violencia de género qué lindo me quedo en mi casa junto a mi agresor y termino muerta digo estoy exagerando estoy llevándolo al extremo pero sabemos que es así de hecho los indicadores nos muestran cómo digamos se incrementó la violencia durante la pandemia y cómo no se tomaron medidas así como sí se tomaron medidas para la economía y para otras cuestiones para prevenir ese aumento que era evidente del quedate en casa ¿sí? en los casos en que hay obviamente situación de violencia que recuerden que no es marginal en América Latina ¿verdad? es más del 30% de las mujeres latinoamericanas que están en esa situación eso con con respecto a las políticas de género y a las de cuidado lo mismo ¿verdad? quedate en casa y no solo quedate sino que teletrabajá y teletrabajá cuidando y teletrabajá educando o haciendo tareas escolares y bueno a ver ahí hay una ausencia de entender lo que es el cuidado y de entender esta cuestión que decía antes de lo productivo y lo reproductivo y sus articulaciones y bla 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 y no los quiero aburrir que muestra una ceguera absoluta desde el punto de vista del cuidado entonces más que si se tensionaron las situaciones de cuidado y las situaciones de género como la violencia las políticas en general estuvieron ausentes por lo menos en el primer momento después más tarde que temprano empezaron algunos países a plantear algunas medidas para tratar de responder a esto y lo uno y me callo te prometo con la primera pregunta que es que esas medidas que llegaron más tarde que temprano en realidad también fue por reclamo de quienes de las organizaciones y movimientos sociales principalmente de mujeres feministas etcétera que colocaron esto sobre la mesa y ahora sí me callé y gracias por escucharme bien por ahí retomo yo con la oh perdón perdón no no por favor retomo y ya espacio a Gabriel para que haga como el cierre simplemente tomando lo que planteaba Karina en cuanto al rol de las organizaciones sociales y lo comunitario la verdad que que es si uno piensa en la temática de cuidado es fundamental en la Argentina tienen una larguísima historia una muy larga historia en temas de cuidado y en temas de cuidado de infancia enorme y larga historia si uno mira por ejemplo los datos de la CENAP de la Secretaría Niñez, Adolescencia y Familia en cuanto a los Centros de Desarrollo Infantil que tiene alrededor de hoy 1800 centros el 89% de los centros son municipales y el 11% de los centros son directamente comunitarios y existen muchísimos centros comunitarios que ni siquiera están inscritos en el tema de la CENAP o sea que hay ahí en el estas organizaciones como planteaba Karina en tema de organizaciones ejecutoras de una serie de políticas de cuidado en la infancia ha sido muy fuerte y lo que hemos visto es que esta calidad ha sido una calidad muy variada en cuanto a estas algunas organizaciones entonces y que han cubrido perdón que han cubierto espacios que ha dejado libre por ahí el Estado no estando presente en algunos lugares entonces la idea es si en la Argentina ha habido y hay muchísimas organizaciones en el tema de infancia muchísimas con mucho prestigio con mucha fuerza creo que sería muy aconsejable acompañar coordinar articular y generar una masa crítica con estas organizaciones que acompañen y bueno y ver algunas cuestiones de la ejecución de políticas de cuidado en manos de alguna de estas organizaciones si han sido pujantes si han llevado y han generado cuestiones y llevado adelante reivindicaciones en el tema de cuidado y de infancia muchas de ellas o sea han hecho cosas profundamente valiosas creo que es hora de sentarnos en una mesa a debatir y a meternos en profundidad qué cuestiones están pasando dentro de la cuestión comunitaria y de organizaciones que van a ser y que son necesarias en esta nueva mirada de nuevo desafío frente a la situación de la pandemia y por supuesto que la pandemia y la situación pandémica ha tensionado con las políticas de cuidado las políticas públicas en general acuerdo con lo que planteó Karina fuertemente tensionado porque atrás de la violencia de género frente a la mujer también existe la violencia de la infancia y la exigencia de un niño de 5 años donde tiene 5 Zoom por día y la madre tiene que estar al lado o el padre y generalmente la madre en esto de la profundización en la cuestión de género también creo que ha desnudado una realidad de preguntarnos si estas medidas de aislamiento son las mejores medidas a tomar en temas como el tema de la pandemia a repensar y a rediscutir cuál es el camino de las soluciones frente a esta pandemia que la verdad que el aislamiento de la población sana es un tema por lo menos para repensarlo a fondo incluso desde los sectores de salud uno piensa en una lógica de una pandemia o de una epidemia e imagina que los que se aíslan son los enfermos y los sanos no tienen que aislarse esta lógica uno la piensa como al revés uno mira las pandemias históricas se aísla el que está enfermo y el que no está enfermo continúa circulando creo que esto ha venido a darnos vuelta a los paradigmas como decía antes y me parece muy interesante que paremos a reflexionar bueno cómo seguimos así que ahora le cedo la palabra a Gabriel bueno muchas gracias tres puntos que de algún modo creo que se relacionan con más preguntas una cuestión que nosotros advertimos en el yo coordiné el primer revelamiento sobre las condiciones sociales de aislamiento en la Argentina en todas las provincias y lo primero que se veía en el mapa norte-sur-este-oeste del país en cualquier tipo de comunidad la diferencia que había ahí donde había algún tipo de líder o lideresa social-política indígena de lo que sea con cierto consenso y donde no lo había y ahí el capital social-comunitario se vio desde un primer momento como una herramienta central de las comunidades para permitir organizar la información los cuidados etcétera entonces eso hace una gran diferencia y yo es algo que es que viene desde abajo para llamarlo pero que requiere de un apoyo desde todas las organizaciones del Estado de los niveles y también estar atento ahí o atenta donde no está ese tejido ese liderazgo yo digo liderazgo que sea la mejor palabra pero tendiendo ahí ese capital social-comunitario para justamente poder trabajar ahí para que esos grupos que a veces son los más excluidos o los excluidos no asustan su exclusión parece que hay un desafío central después dos cuestiones que sobre sobre las preguntas es a mí me preocupa mucho todo aquello que no está tan visible que no está en el debate que justamente la forma de exclusión más más excluyente es la que ni siquiera conocemos la que no hablamos algo que ya está como un poco dijo Karina al principio el hecho de que estemos hablando de de cuidados el tema que estemos hablando de ingresos ciudadanos está mostrando que ya está acá que está no quiere decir que está hecho ojo pero está presente en nuestro está en el campo de lo posible de lo pensable me parece que hay muchas cuestiones que han pasado en la pandemia que son efectos que no fueron visibles en un momento que van a tener una consecuencia en el mediano plazo doy dos ejemplos muy simples para que sea concreto un estudio de UNFPA que quizás conocen está mostrando cómo se restringió el acceso a las anticonceptivas a las mujeres de América Latina tanto por la vía de gasto privado como pública y se están proyectados son proyecciones millones de embarazos no deseados varios un aumento muy importante de mortalidad materna de abortos en las condiciones de legalidad que hay en prácticamente toda América Latina entonces hay algo que pasó que no no está todavía visible y que obviamente va a tener un efecto presente creo que parte de la labor de las ciencias sociales es hacer visible eso y otro tema que también y donde también juega mucho la cuestión de intersecionalidad es la cuestión de las cárceles las cárceles están invisibilizadas en América Latina las cárceles han sufrido muchísimo siempre y más en el impacto del COVID no han tenido visitas etcétera ha habido tasas de contagio enormes cuando hubo medidas de algún tipo de liberación anticipada han creado movimientos políticos muy fuertes hay también un estudio interesante sobre género y intersecionalidad en las cárceles de América Latina y esos temas están muy poco visibles y es probable que estén menos visibles cuando se haya más una jerarquía de sufrimientos en el sentido de que la población entre comillas que cumple con las reglas también sufra la población privada de libertad sufre mucho más y por último a mí me preocupa no lo sabemos no quiero ser la verdad que no sabemos pero hay una preocupación si el giro conservador mejor dicho la ofensiva conservadora en términos de lo que se está viviendo en América Latina contra en particular contra la llamada ideología de género contra el feminismo contra la educación sexual integral contra la legalización del aborto contra las comunidades LGTB no sabemos si esto no va a tener un digamos un un refuerzo en la pospandemia cuando haya llamados a los valores familiares el orden etc en que no es momento de la legalización del aborto etc no es seguro no está escrito pero hay como una suerte de temor de que ese movimiento conservador que cobró fuerza en América Latina que tuvo que tuvo presencia tanto en los países donde ganó la derecha como en otros donde casi gana como en Costa Rica o tuvo fuerza por ejemplo en Perú pero prácticamente en toda la región se está pensando se está viendo algún refuerzo ahí entonces yo temo que digo estar atentos y atentas a eso porque los momentos donde hay como una elección democrática una vuelta a valores conservadores estos movimientos restauradores y de la nueva extrema derecha 2.0 para llamarlo de algún modo pueden tener un ímpeto digo no está escrito porque no es obvio que la región haya girado a la derecha lo que más estamos viendo en realidad son mucha inestabilidad de los ciclos políticos como lo que ya está bastante estudiado la luna de miel de los gobiernos con su enesporó dura poco las coaliciones domingos empiezan a romper el lunes y lo estamos viendo no lamentablemente en el caso de Brasil donde posiblemente lo que estamos viendo es que Bolsonaro tiene lamentablemente una intención de voto muy fuerte pero digamos los movimientos conservadores más allá de los vaivenes políticos de cada país llegaron para quedarse con mucha fuerza y eso requiere que estemos muy atentos y atentas por lo que se implica bueno muchas gracias por sus respuestas generales aquí tengo una pregunta puntual para cada uno y ya con esto daríamos finalización al panel las voy a leer a las tres juntas indicándoles a quienes están dirigidas así tienen tiempo de ir pensando en las respuestas les pido respuestas concretas cortas a preguntas puntuales voy a comenzar con Karina entonces para Karina Verónica Hendelman dice usted Karina dijo que tenía sus reservas en la asignación monetaria en políticas del cuidado lo relaciona con la posibilidad que consoliden la desigualdad de género en el abordaje del cuidado esa es la pregunta concreta para Flavia tengo una pregunta general que hace referencia a qué políticas se están llevando adelante o se deberían llevar adelante contra el consumo de drogas en niños y adolescentes y para Gabriel la pregunta dice lo siguiente ¿debería la desigualdad la pobreza y la exclusión tratarse a través de políticas públicas específicas y particulares o se debería crear una estructura de políticas públicas que cubran todas estas problemáticas de manera general? ¿Por qué? Bueno son estas tres preguntas algunas muy puntuales tal vez Karina retomando algo que dejaste enunciado y ya con esto daríamos por finalizado el conversatorio Sí, gracias muy rapidita la respuesta porque digo lo de las reservas a las políticas monetarias bueno por lo que dice la propia pregunta digamos porque en general se ha mostrado que tienden a reforzar y no a cambiar la división sexual del trabajo pero no solamente por eso sino también porque este tipo de políticas mantienen digamos o incluso tienden a enfatizar la mercantilización de los cuidados y sabemos los riesgos de la mercantilización en términos de las barreras de acceso en función obviamente de la disposición de recursos y justamente es lo contrario a el trabajar en torno a la lógica de políticas públicas universales para todos para todas de cuidado que es a lo que estamos apuntando en tanto la consideración del cuidado como un derecho en la medida que yo solo transfiero dinero a las familias a las mujeres o a quien sea para que con ese compren servicios en el mercado no estoy cambiando ni la lógica de mercantilización desplazando verdad el mercado y colocando el cuidado en el centro ni estoy cambiando necesariamente tampoco la división sexual del trabajo porque lo que se hace es comprar servicios que existen en el mercado que replican la lógica de división sexual del trabajo existente punto me callé y gracias muchas gracias Karina bueno sigo sigo yo en la cuestión de la política contra el consumo de drogas a niños y adolescentes es una pregunta altamente compleja que requiere por ahí un desarrollo muy importante hay cuestiones que tienen que ver con desde cuestiones económicas pero también de algunas experiencias y alguna evidencia que habla de todo lo que tiene que ver con prevención desde los primeros años de vida con el fortalecimiento de los niños como sujetos de derechos con la posibilidad de tener determinadas crianzas amorosas y respetuosas a lo largo de su ciclo de vida con tener acceso a distintos derechos como tiene que ver con la educación y con el tema del cuidado ahí hay alguna evidencia y esto podemos remitirlo a Heckman y a otros autores posteriores donde el planteo es que todo lo que tiene que ver con cuidado y con una crianza afectiva y protegida durante los primeros años de vida disminuye la posibilidad de consumo de drogas en edades posteriores por supuesto que la problemática del consumo de drogas en niños y adolescentes es muchísimo más compleja que estos primeros que estos primeros puntos hemos tenido líneas de trabajo incluso autores con los que hemos trabajado que ellos plantean desde la despenalización del consumo de las drogas pero es un tema como muchísimo más complejo porque tiene que ver con las individualidades y después tiene que ver con cuestiones mucho más grandes como cuestiones del narcotráfico y ya nos vamos a otras aristas en las cuales yo no soy experta entonces no puedo no puedo meterme en profundidad sí que ha habido planes y que existen algunos planes que tienen que ver con esto con empezar con la prevención desde edades muy tempranas más allá de eso hoy vemos el aumento del consumo de este tipo de sustancias incluso en mujeres embarazadas en chicas embarazadas y esto y en adolescentes y jóvenes desde desde momentos muy tempranos que nos lleva a gran preocupación pero la verdad que no no podría hablar de un plan hoy contra el consumo de drogas porque es un tema un poco complejo en el cual no tengo ni el tiempo ni el conocimiento a fondo como para meterme por ahí así que agradezco la pregunta pero no muchas gracias Flavia y ahora sí le cedemos la palabra a Gabriel y ya con tu respuesta Gabriel terminaríamos daríamos fin a este conversatorio bueno gracias por las preguntas la pregunta era si tendría que haber un órgano rector o si tendría que ser política transversal es una pregunta que se está haciendo hace bastante en América Latina y ha habido distintas respuestas para pensar un poco que ha funcionado y que no cuando es un órgano decorativo sin poder y sin presupuesto no funciona mucho pero cuando hay algunos para no dar ejemplo cuando hay algunos órganos que tienen cierto poder de coordinación cierta capacidad de generar metas seguir monitoreándolas y poder coordinar otros ministerios y agencias públicas y el presupuesto está blindado frente a los cambios a los índices de los índices ahí tiene cierto funcionamiento en relación con pobreza porque se pueden poner metas o sea órgano alguien tiene que estar monitoreando que las metas sociales se vayan cumpliendo y la verdad que tener algunas y no digo centralizado pero tener de alguna manera en el estado algún tipo de coordinación para que no sea cada ministerio con su meta no está mal pero puede ser desde un monitoreo hasta un órgano más bien de coordinación hasta un órgano con poder en general ha dado algunos buenos resultados sobre desigualdad y ahí termino yo creo que la igualdad es muy exigente y no hay nada que sea neutro en términos de igualdad y desigualdad ningún plan social ninguna inversión pública y privada de algún modo gravita sobre la igualdad y desigualdad en términos de clase de género de etnia territorial y de edades entonces yo sí creo ahí que así como sé que ha sido muy criticado la medida transversal en términos de género pero se entiende que cada plan social cada plan de seguridad cada puente que se pone aquí o no se pone acá cada shopping que se construye cada cárcel cada barrio cada plan va a tener gravita sobre las desigualdades de alguien me parece que sí sería bueno poder incorporar en la mirada de las políticas y también de las iniciativas privadas la pregunta de cómo gravita esto sobre las desigualdades de quién repito puede ser de territorio puede ser ha habido muchas cosas que yo conocí en Uruguay que se creaban barrios y esto gravitaba sobre la circulación de los peatones es decir y me parece que ahí sí entender que así como nada es neutro en términos ambientales para llamarlo de algún modo tampoco nada es neutro en términos de desigualdades distintas y repito generacionales territoriales etcétera desde obras de infraestructura etcétera entonces me parece que ahí sí la mirada por lo menos para no para la situación tan ingeniosa de creer que eso va a ser que algo cambie pero por lo menos para comenzar a saberlo como dijimos es lo primero me parece que eso yo sí lo incorporaría esa pregunta bueno ¿cómo esto esto? ¿cómo esto gravita? me parece que ahí bueno pues así gracias está sumamente reflexionado muchas gracias Gabriel muchas gracias Karina y muchas gracias Flavia por sus exposiciones por prestarse muy generosamente a dedicarnos parte de su tiempo y su conocimiento y sus temas de estudio y especialización para pensar los temas de las políticas de género las políticas de cuidado las políticas de infancia y la cuestión social en general en sus grandes rasgos me quedo con algunas cosas que cada uno de ustedes dijeron seguramente los asistentes a este conversatorio también toman muchas cosas de sus reflexiones para seguir reflexionando para el trabajo intelectual para el trabajo militante para el trabajo académico para el trabajo profesional en el Estado y en las organizaciones de la sociedad civil les agradecemos nuevamente su predisposición agradecemos también a los asistentes a este panel y al programa de educación a distancia de Flaxo Virtual por hacerlo posible y bueno quedamos en contacto seguramente y aprovecho también para invitarlos a continuar participando en los siguientes paneles que tenemos en el día de hoy por la tarde y también en el día de mañana en el Congreso de Estado y Políticas Públicas muchas gracias y que tengan muchas gracias a ustedes y con gusto para compartir muchas gracias Karina Flavia Karina Alejandro Gabriel gracias muchas gracias